Vamos a hacer el día de hoy una salsa que se llama no quedó ni el gato, un tema de zaperoco, voy a explicar los pasos, dos cubanos, dos planchas atrás, dos cubanos, dos planchas atrás, tres cubanos sencillos, uno, dos, tres y mi gorita, siguiente paso, cuatro rumbas, y guapea, atrás, al frente, atrás, y doy media vueltecita, repito nuevamente, cuatro rumbas, guapea, atrás, al frente, atrás, y vuelta, eso hago cuatro, siguiente, dos zigzags al frente, dos zigzags atrás, cruzo por enfrente, uno, dos, tres, cuatro, ok, eso voy a hacer siete, hago dos aquí, uno aquí, uno aquí, otro aquí, muy bien, perfecto, ya después de eso, hago unos cubanitos, danzoneros, uno, dos, tres, cuatro, y cierro, uno, dos, tres, cuatro, de estos voy a hacer ocho, hago ocho, ok, y repito mis cuatro rumbas, con guapea, otra vez, cuatro rumbas, y guapea, guapea es ir atrás, ir al frente, atrás, y dar la media vuelta, ok, hago cuatro planchitas atrás, y el siguiente, voy, vengo, sussi, q, voy, vengo, sussi, q, voy, vengo, sussi, q, voy, vengo, sussi, q, cuatro cubanitos, danzoneros, llevo al otro lado, llevo dos, tres, cuatro, regreso, ocho zig zag, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho, y otra vez, los cubanos, danzoneros, cuatro, eso lo voy a repetir dos veces, ok, termino de hacer eso, hago otra vez cuatro planchitas, hago dos veces la cruz, frente, atrás, derecha, izquierda, frente, atrás, derecha, izquierda, sussi, q, un, dos, tres, cuatro, y dos cubanos, un, dos, tres, cuatro, y dos cubanos, de estos hacemos seis, y, vuelvo a repetir, zig zag, con zig zag, y cruzo por enfrente cuatro veces, y lo repito aquí, acá, y acá, tema de esa perroco, salsa, no quedó ni el gato, ok, vamos a bailarla, hay fuego en el barrio, se quedó un sol, después de poquito señores, comenzó a tocar, llegó policía, la bomba también quedó, y todos bailaban, jamás no podré, que frete, que río, que río, allí todos se quemó, nunca dormía tanto, Chiquito se lo llevó, Catedronio el Gato, Chiquito se lo llevó, ahí, si yo me muero mañana, no me entierren sin mi sol, Catedronio el Gato, Chiquito se lo llevó, y な, y ricalo bueno, La rumba ya se formó No quedó ni el gato Juntito se lo llevó Para gozar con saber rojo Tiene que hacerlo con yo No quedó ni el gato Juntito se lo llevó Oye, llegó un policía La bomba también llegó No quedó ni el gato Juntito se lo llevó Pero que prende que lío, que lío Ay, ni todo se quemó Se quemó el gato Juntito se lo llevó Ay, ni por qué se lo llevaría ¿A dónde lo escondería? Juntito se lo llevó Todo el día y la noche Juntito se lo llevó Buscando yo el escondite Juntito se lo llevó ¿Y por dónde tú saliste? Juntito se lo llevó Sí, pues luego fue en un caché Juntito se lo llevó El día que era un grito yo salí Juntito se lo llevó Señor, de ella que me despedí Juntito se lo llevó El día, de ella que era un grito yo salí Juntito se lo llevó De ella que yo me despedí Juntito se lo llevó La tierra lloraba a sangre Juntito se lo llevó Tiro de eso Oye, que un par de esa novia Juntito se lo llevó Juntito se lo llevó Oye, aquí en el carrito de bomberos Abre paso Abre paso Fuego bomberos Camina, camina, camina Fuego bomberos Camina bomberos Fuego bomberos Atero, mano, caliente Fuego bomberos Caliente, acelo Fuego bomberos Fuego para el cuero Fuego bomberos Para el derropego Fuego bomberos Aire, fuego, fuego Fuego bomberos Se llama el cuero Tema de salsa No quedó Ni el gato Saludos Saludos a todos ustedes Saludos a todos ustedes Saludos a todos ustedes Gracias.